Estamos en comunicación con el compañero Alberto Mas. Alberto, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Alberto. Ahí de la organización, que nunca me acuerdo los nombres de la organización, pero que difunden las noticias y las novedades respecto de Cuba. El CAPAC, Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba. Bueno, Alberto. Puedo ser que tengo un eco en la comunicación. A ver si lo podemos solucionar acá desde la mesa de operaciones. Bien, ¿ahora? Ahora es mejor. Ahora estamos mejor. Bueno, entonces, uno de los motivos por los cuales te llamábamos es para que nos cuentes. Bueno, hay una campaña de solidaridad con Cuba en contra del bloqueo. Bueno, ¿cómo está la campaña? ¿Qué acciones se están realizando? ¿Cómo está la situación en Cuba? Contanos a nosotros, a la audiencia, cómo está la situación. Mira, la situación en Cuba, vamos a decirlo en palabras concretas, está complicada. Porque no solamente a los 62 años de bloqueo se ha sumado la pandemia y con ello la caída de uno de sus principales ingresos que es el turismo, lo que indudablemente ha generado complicaciones muy serias en lo económico en la isla. Además, sumándole que Estados Unidos decidió llevar adelante una mayor presión intentando ahogar directamente a Cuba y puso en práctica el denominado Proyecto Génesis, que implicaba en el momento en el que se daban las transformaciones políticas, así lo habían establecido ellos hace unos años cuando desarrollaron el proyecto, cuando se diera el cambio generacional de la dirección del gobierno cubano, cosa que se produjo ahora en pandemia, ellos iban a tirar, como podemos decir, toda la carne al asador en contra de Cuba. Lo han hecho, han organizado, han podoneado acciones internas dentro de Cuba, minoritarias, pero con una tremenda y terrible operación mediática en el exterior, donde han metido millones de dólares en la difusión de los hechos que fueron provocados por ellos mismos y con una clara intención incluso de generar hasta incluso una cierta oposición, digamos, de características socialdemócratas, pero intentando socavar la fase de la Revolución Cubana, cosa que indudablemente no lo están logrando, no lo van a lograr, porque esta sí es una revolución del pueblo por el pueblo y llevada adelante por todo el pueblo cubano, mayoritariamente. Y bueno, desde el exterior estamos colaborando en la medida de lo posible. O sea, Cuba, en medio de la pandemia, tiene la capacidad de desarrollar cinco vacunas para atacar el coronavirus. Cinco vacunas, de las cuales ya tres están en funcionamiento, que las están poniendo a disposición, y lo ha dicho el gobierno cubano, a disposición de los países que consideren que las necesitan. Ellos van a producir 100 millones, dijeron, de dosis, que van a, obviamente, a distribuirlas a un costo razonable, porque no es el costo que están manejándose en el mundo las dosis de las vacunas, que tienen patentes y que están todos los dos principales grupos inversores del mundo, están Vanguard Group y LACRO, que están metidos prácticamente en todos los laboratorios que están produciendo las vacunas, y son las cubanas las únicas que han tenido un desarrollo 100% estatal y con una producción también 100% estatal, lo cual las corre de esta mercantilización que se está haciendo de las vacunas, que además son necesarias. Aparte, comenzó a darse una gran paradoja, que era el desarrollo por parte de Cuba de estas cinco vacunas, pero que no alcanzaba a conseguir la totalidad de la jeringa y las agujas para aplicarlas a su población. Y eso es lo que generó... ¿Qué hizo? Producto del bloqueo, por supuesto. Producto del bloqueo, porque, fíjate, tomaron 243 medidas durante el gobierno de Donald Trump y el actual de Biden en contra de Cuba. Y medidas que incluso hasta afectan a las propias empresas norteamericanas. O sea, porque, en el caso de Western Union, que no podemos decir que es una empresa progresista, ¿no? Western Union tuvo que cerrar 114 sucursales en Cuba por la última medida que tomaron de no permitir que se giren divisas de Estados Unidos a Cuba. Las famosas remesas que son comunes en Centroamérica y el Caribe. 114 sucursales tuvo que cerrar Western Union. Yo ahora no tengo presente las cifras de infectados y de muertos en Cuba y de otros países del mundo, pero cuando estaba al tanto de los números, la diferencia que tiene Cuba con la inmensa mayoría de los países es abismal. No digamos con Perú, con cualquiera de los países de América Latina del mundo. No, no, con nosotros mismos. Con nosotros mismos, claro. Con nosotros mismos. Mira, Cuba tiene 653 hoy, habiendo sufrido esta tercera ola de infección y demás. 653 muertos por millón de habitantes, ¿no? 653. En Argentina, en Argentina, tenemos 2.603. Y no vayamos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay arriba de 5.000. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las más ricas del continente. El doble del doble... Ocho veces más muertos la Ciudad de Buenos Aires que Cuba. ¿Qué Cuba? Ocho veces... Repitámoslo. La Ciudad de Buenos Aires tiene ocho veces más muertos por millón que Cuba. Y hablan de la crisis por el COVID en Cuba. Sí. Una crisis inducida y otra cuestión. En Cuba el desarrollo de los testeos es masivo. Prácticamente 9 millones, 8 millones de personas han sido testeadas. Y por eso también la cantidad de casos que se dicen, que se informan que existen, porque es concreto, son testeos masivos que se están haciendo. Además, Cuba aplicó todo un tratamiento del COVID que no era el mismo que obviamente se aplicó y de allí los resultados en otros lados. No solamente por el desarrollo de medicamentos propios. O sea, Cuba, por ejemplo, utilizó uno de los ocho medicamentos que fabrica contra el COVID. El interferón. Incluso en China se montaron plantas para proveer a los chinos del interferón como para atender los casos del coronavirus, que no se produjera un agravamiento de la enfermedad. Incluso un cubano a la potencia, una de las potencias económicas que estuvimos hablando, China, la potencia económica emergente, Cuba le proveía el interferón, le provee. Hicieron un acuerdo y se montaron las plantas en China. Un acuerdo entre Cuba y China para la producción del interferón. Incluso, mira, Cuba tiene los índices de letalidad más bajos del mundo porque revirtió esa ecuación de cuando se llega a la terapia intensiva y donde entre el 70 y el 80% de los infectados de COVID llegan a terapia intensiva, fallecen en Cuba. Eso se revirtió. Apenas llega al 20%. Es decir, tiene un 0.8% de letalidad cuando en Argentina el índice de letalidad que tenemos es 2.19. 2.19, ellos tienen 0.8%. Tres veces más como nosotros. Ellos tienen tres veces menos. Vamos a lo positivo. Por eso, ellos tienen tres veces menos. Utilizan unos medicamentos para casos graves como el CIGIVI, 258, el JUSBINSA, que son medicamentos de desarrollo cubano. Los medicamentos de desarrollo cubano han desarrollado, aparte de las vacunas y todo lo que estamos diciendo, y ampliando Alberto, un medicamento preventivo que prevé la propagación del virus, de la enfermedad, que se llama CURMERIC. Eso es, el CURMERIC. Lo están desarrollando en estos momentos, lo pusieron a prueba, lo están poniendo a prueba a nivel de una provincia allá, en los barrios donde lo usaron, el efecto fue impresionantemente saludable, y entonces ahora van a hacer las pruebas a nivel de la provincia en Cienfuegos, y a partir de allí una generalización que se va a sumar a otro medicamento que se empezó a utilizar al principio de la pandemia, que es el PREVENA-CHEOVIR, también un medicamento natural, porque además, pongamos esto en claro, es decir, el CURMERIC es un medicamento natural elaborado a través del extracto de una de las variantes de la cúrcuma, eso con todo un proceso tecnológico que ellos han desarrollado, pero también tengamos en cuenta que lo importante, la importancia de todos estos medicamentos, no solamente los del tratamiento, sino los de la prevención, porque esto lo que va a hacer es evitar que la persona se infecte, si a un medicamento preventivo le suman la vacuna, entonces el índice, primero de contagiosidad, y después de mortalidad del virus va a ser ínfimo. Claro, claro. Y tengamos en cuenta que Argentina, cuando en marzo del año pasado comenzó a hacerse el aislamiento, empezaron a hacerse los tratamientos del COVID, hubo una acción muy fuerte de la derecha argentina para impedir que se hicieran convenios con Cuba, con los médicos cubanos y con los medicamentos cubanos, o sea que esa campaña que hizo la derecha, que podemos decir el PRO, el macrismo, pongámosle en la novedad, la derecha que es funcional a la embajada norteamericana acá en Buenos Aires, hizo una campaña en contra de los acuerdos con Cuba, que se cayeron, incluso los acuerdos que habían avanzado mucho desde Ushuaia, desde la provincia de Buenos Aires, se cayeron por las presiones que hicieron, así que imaginate la cantidad de gente que podría no haber fallecido si toda esta medicación y todo este tipo de tratamientos se hubiera aplicado aquí en Argentina. Bueno, sabemos que a estos grupos políticos que has mencionado, el PRO, Macri, sus dirigentes, no les interesa la vida, les interesa sus negocios y a lo sumo pueden hacer alguna cobertura. Alberto, Alberto Más, estamos llegando al final de nuestro programa, así que te pedimos un mensaje final para la audiencia y bueno, un saludo. Mira, lo principal es que Cuba, a pesar del bloqueo, sigue salvando vidas. Cuba, a pesar del bloqueo, sigue generando políticas que hacen realidad el principio martiano de que patria es humanidad y de alguna manera tratamos desde Argentina de apoyar y sostener este proceso revolucionario y en este caso con la solidaridad activa rompiendo el bloqueo, pudiendo enviar jeringas y agujas, prácticamente hemos mandado 860.000 jeringas y agujas a Cuba para que puedan vacunar a la población en una campaña que la convertimos, la transformamos, la llevamos al continente y se hizo una campaña continental, más de 8 millones de gerindas y agujas llegan a Cuba desde esta campaña de solidaridad y a todos un llamado a todos los compañeros que quieran colaborar y participar no importa el importe no importa lo que puedan acercar todo suma y tenemos una cuenta hecha una cuenta específica especial para esta campaña de tu solidaridad rompe el bloqueo jeringa para las vacunas cubanas en el banco Credicop tenemos una cuenta específica para esto no se mueve para otra cosa que no sea para el envío de la jeringa y las agujas a Cuba y como viste en rato es muy difícil pasar un CBU y todos los números pueden entrar al Facebook más Cuba Facebook más Cuba y ahí van a ver la como es la en la pantalla va a aparecer aparece en los números de cuenta y demás también en la página del CAPAC www CAPAC guion del medio web punto org también van a encontrar la nota en la pantalla donde están todos los datos y los números de la cuenta donde se puede colaborar y recordemos esto la solidaridad activa va a romper el bloqueo que los Estados Unidos le imponen a Cuba desde hace 62 años algo terrible y tremendo bien bien Alberto más de la CAPAC te agradecemos mucho su participación en el programa nos ha esclarecido a nosotros la audiencia sobre la situación en Cuba y en particular el trabajo extraordinario que realizan en contra de la pandemia Alberto un abrazo un abrazo grande nos seguimos viendo de la pandemia de la pandemia